Muy buenas tardes, estamos aquí en la Facultad de la ECA. Con todo respeto, señor director, quisiera que por favor nos diera su nombre y cargo. Claro que sí, Francisco Barrera Villa, director de la Facultad de Contaduría y Administración. Señor, pues el día de hoy tuvieron la visita del maestro Efraín Leiva, de presidente municipal de Chilpancingo, en la ponencia. Para no romper la entrevista, quisiera que nos platicara el motivo de esta ponencia y cómo se llevó a cabo, que te he entendido que fue un éxito. Sí, totalmente. Mira, fue algo muy importante. La verdad, el hecho de que vengan gente con experiencia, políticos, como el caso de él, valió la pena. El evento, la conferencia, se llamó Enfoques de la Administración Pública, algo muy interesante para las dos licenciaturas que impartimos aquí, que es la licenciatura en contaduría y la licenciatura en administración. El evento se llevó a cabo en la sala de conferencias y hubo más de 300 alumnos, estuvo llenísima. Fue una charla entre amigos muy interesante. El licenciado Leiva, pues, mostró su experiencia, cómo se administra un municipio con tantos problemas como la capital del estado, que es Chilpancingo, y hubo una sesión de preguntas y respuestas con los muchachos, después de su intervención. Muy bien, muy grata la respuesta, la entrevista, la información dada por él y por los mismos muchachos. Algo muy interesante, la verdad. Valió la pena el que él dejara sus compromisos para estar con nosotros. Yo, en lo personal, como director de la institución, le agradecí mucho el que haya dejado a algún lado los compromisos de su agenda por un término de dos horas para estar aquí con nosotros. Algo muy interesante, la verdad. Pues valió la pena, señor, y pues, qué bueno que el maestro Leiva, pues, ya ha sido una carrera de carrera política, una persona con experiencia, diputado, ha tenido varios puestos, y le tengo entendido que, pues, es una persona que también le puede platicar muy bien porque ha tenido un negocio familiar, ha tenido al frente de una administración pública, y ha estado al frente de un puesto político con muchos problemas con ese municipio de Chilpancingo, Guerrero. Y realmente, pues, que nos venga a transmitir sus experiencias es muy importante. Sí, por supuesto, gente con la experiencia como él, tanto en la cuestión empresarial, efectivamente, como en la cuestión del manejo de la administración de un municipio, reitero, con tantas complicaciones como es la capital, Chilpancingo, nos deja una gran experiencia a nosotros, como institución de educación superior que estamos preparando contadores y administradores, sobre todo por el perfil que él tiene y la conferencia que impartió, que es algo muy importante. Y, claro, se le solicitó incluso que un poco más adelante nos vuelva a acompañar en otra charla, porque aprenderle cosas tan importantes a un personaje como él, pues, bien vale la pena, de verdad. Así es. Pues, señor, pues, muchísimas gracias por esa atención. ¿Algo más que quisiera agregar del extenso trabajo que vienen haciendo ustedes en esta institución? Pues, mira, informarle a la sociedad guerrerense que estamos empeñados en seguir haciendo un muy buen trabajo en bien de la sociedad, sobre todo de los jóvenes que hoy tantos problemas se enfrentan. Hemos tenido el apoyo incondicional muy importante del señor rector, la verdad, hemos trabajado muy bien con él y eso nos ha permitido salir adelante. Estamos recibiendo equipo, mobiliario, computadoras, muchas cosas para la misma formación de los muchachos y todo esto, pues, gracias al apoyo del señor rector, que en unos días más dará su cuarto informe y la verdad, en lo personal, como director de esta institución, de una de las más grandes de la universidad a nivel superior, yo estoy muy contento con el apoyo que él nos ha brindado y con el trabajo que nos ha permitido hacer y que hemos hecho de manera conjunta con él. Y bueno, pues, vamos a seguir en esa dirección para bien de la misma sociedad guerrerense, de los jóvenes de Acapulco y del Estado de Guerrero. Muy bien, señor, pues, muy agradecidos por esta atención, esta oportunidad de estar informados. Quisiera que nos des, si sabe todavía las fechas, cuándo va a ser su informe. Sí, el informe de él lo va a presentar el próximo día 2 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana en el Mundo Imperial. No, pues, realmente ya es pasado mañana. Pasado mañana, realmente, sí. Bueno, pues, señor, muchísimas gracias por esta oportunidad, esta oportunidad de esta entrevista y estamos muy agradecidos por esta atención. Gracias. Gracias a ti, muy amable. Gracias. 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 Gracias.